Bueno, estamos esperando una cosa que es una sorpresa, una canción, no sé, la verdad. Una canción de amor. Quiero regalarte algo, Lola, que con todo mi cariño, todo mi respeto por aquellos momentos tan hermosos que alguna vez que te encontré por ahí, tú recordarás, te acuerdas que ibas con Ereo, cuando aquellos tiempos estabas trabajando en una de las clubes de calle Puebla. Entonces, infinitamente te estoy agradecido y hasta que me muera siempre estaré muy agradecido, Lola, te lo juro. Porque a Lola le da pena, pero yo a mí no me da pena, porque lo voy a decir con mucho honor, mucho orgullo. Recuerdo que en esa ocasión me acerqué a Lola, era como el año de 1966, por ahí. Pues para que vean ustedes. Eres solo chiquito. Y entonces me acerqué yo a ella y le dije que acaba de venir de Juárez y no tenía donde quedarme y todo eso. Y entonces le dijo a su secretario Nereo, que bien lo recuerdo. Nuestro querido Nere. Y entonces le dije que no tenía donde quedarme y todo eso. Y le dijo a él, ¿tres dinero? Y él le dijo, sí. ¿Cuánto traes? 50 pesos, dáselos. Y ahora te lo rengo, de verdad, con todo mi amor y todo mi respeto. Quizás no te acordabas tanto, pero yo sí, nunca se me olvidará. Gracias, Dolores. Fue en un pueblo muy bonito. Donde Dios creó una estrella, la más grande de mi patria, de mi patria mexicana. Fue en Rosario Sinaloa. Lola. Donde Dios creó a mi Lola y la llenó de sentimientos, voz, amor y temperamentos. Que hoy por el mundo se tremola en nombre de Lola. Lola la grande, Lola la reina, que viva Lola. Lola, 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 Lola. Cuando escucho al mariachi, Lola, te oigo yo cantar. No cabe duda, corazón, que como tú, no hay otra igual. Canta algo, lo que tú quieras, lo que tú cantas, siempre lo haces con amor Viene mi Lola, vamos mi reina, linda señora De la canción mexicana, la divina, la sencilla y la humildemente humana Un aplauso para Lola, un aplauso para Lola Cuando la noche hermosa ha visto algo y está llorando Palomas, palomas blancas vienen del cielo, vienen bajando Mentiras y son pañuelos, pañuelos blancos, llenos de llancha Que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que agonizaron Dolores, ¿por qué cantas tan perfecto? Tú sabes, Lola, que te estoy agradecido Humildemente, Lola, te escribí estos versos Te doy las gracias, Lola, por haber nacido No hay dolores, ¿por qué cantas tan perfecto? Viva Sinaloa Tú sabes, Lola, que te estoy agradecido Humildemente, Lola, te escribí estos versos Te doy las gracias, Lola, por haber nacido ¡Viva tu música! ¡Viva! ¡Viva tu libertad! ¡Viva! ¡Viva tu cielo y tu tierra y tu mar! ¡Viva tu sol! ¡Viva! ¡Viva tu luna y vivan todas tus estrellas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!